Amigos de Andilatino y así fue la rutina que nos entregó de piernas con Brianda que puede recomendarnos también para que el dolor muscular y la recuperación Brianda. Bueno un tip que les puedo dar, lo que yo hago es siempre me tomo mis aminos ácidos después de que entreno. A mí me encanta el hyperamino porque aparte de que tiene aminos también tiene un poquito de cafeína entonces eso ayuda a que uno se sienta bien durante el día y hoy te quiero regalar este shaker. Así es que ya ven, ya tengo aquí mi shaker de Gasperi, así es que los dejamos con esta bonita rutina de brazos con Brianda, ¡vamos! Hola amigos de Andilatino, hoy les voy a compartir mi rutina de brazos y voy a empezar con tricep pushdowns con la cuerda, voy a hacer 4 sets de 15 repeticiones, ¡vamos a empezar! Ok ahora para el segundo ejercicio vamos a hacer incline dumbbell curl, igual son 4 sets de 15 repeticiones, ¡vamos a empezar! Ok ahora para el segundo ejercicio vamos a hacer incline dumbbell curl, igual son 4 sets de 15 repeticiones, ¡vamos a empezar! Ya está listo done Freak Pak Zota, ¡bamos a empezar! y ya está listo, ahora somos 4 sets de 15 repeticiones. Esto es un Excel cheques que les fue el 1st extendido listista, ¡vamos a empezar! Y ya está listo, veamos, lo que es lo que está realizado yo Ok, recuerden que estamos haciendo brazos y hago una variación y el último y tercero va a ser hombros, vamos a hacer un shoulder press y vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! No olviden seguirnos también como Instagram en MD Latino, no olviden también ver nuestra revista digital que está disponible en www.mdlatino.com, así que estaremos trayendo más entregas para ustedes. Gracias.